¡Ey! ¿Qué? ¡Pasiste un leonio! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Continuamos hoy con la historia extra de este juego Y bueno, después de lo que vimos, ¿no? De acabar, digamos, la historia de terminar con Dabra Que aparece ese Fu por ahí, ahora parece que es aliado y tal Y de ver, el tema de la Tokipedia Pues grabo esto bastantes días después De hecho, ya veis que estoy con el 2.0 Porque sí, ha pasado muchísimo tiempo De hecho, la cámara, no sé dónde colocarla La voy a poner ahí arriba a la izquierda No sé, creo que es ahí donde puede molestármelo Vamos a dejarla por ahí, ¿vale? Y como veis, estoy en 2.0 Han pasado varios días desde el último episodio que grabé Porque, bueno, pues he tenido que estar haciendo todos los combates estos Todas las posibilidades que había Una locura, tío Una locura lo tengo ya todo al 100% menos una cosa que os voy a enseñar ahora Y que no puedo completar aún Y vamos a continuar ahora con la historia, ¿vale? Sé cuál es el siguiente paso para continuar Como veis, solo tenemos la parte izquierda ¿Y diréis por qué? Pues porque la parte derecha la vamos a ver ahora La parte derecha es la continuación, digamos, de esa historia Como veis, aquí tenemos el 100% en todos Menos en el final de Quantum City Donde nos falta tener a fuego de compañeros Que es algo que vamos a poder conseguir en el día de hoy Es lo único que me queda, ¿vale? Y como veis, bueno, pues... Aquí podéis ver Están las rutas ramificadas estas Y las rutas alternativas Las rutas alternativas básicamente O te quitan enemigos O te quitan aliados ¿Vale? Se puede explicar así Las rutas alternativas O te quitan enemigos O te quitan aliados Y después tenemos las rutas ramificadas Que te meten un poco más en la historia, ¿no? La primera visión que tuvimos dentro de esta historia extra Fue la de Goku y Vegetta Que estaban entrenando en la zona esta que creó Wish Y es donde descubren el Super Saiyan Blue, ¿no? Aquí en esta historia modificada Descubrían el Super Saiyan 4 Vale, pues lo que vemos, por ejemplo, con Goku Como acompañante, como maestro Es que Goku se transforma en Super Saiyan Blue Y le enseña a ese Goku y a ese Vegetta Que están en Super Saiyan 4 El Super Saiyan Blue Que es la transformación real Que tienen que conseguir Con Gotex, por ejemplo Gotex se pica Se pica porque está fusionado con Goku y con Vegetta En Super Saiyan 4 Y se fusionan ellos Y sale Gogeta en Super Saiyan 4, ¿no? Por ejemplo Y después ya con Whis y... Con Bills y Whis Realmente no pasa mucho Realmente con Bills y Whis Aparecen Bados y Champa, básicamente Pero moló mucho, sobre todo el de Goten Me moló muchísimo porque aparece Gogeta Coge en Goku y Vegetta Y se fusiona Y acaba apareciendo Gogeta en Super Saiyan 4 En el resto, bueno, hay cositas Pero la verdad es que el que más me moló Fue ese de Goten Sin duda con el Super Saiyan 4 Como veis lo tenemos todo completado al 100% Menos esto del final de Quantum City Que nos quedaría hacerlo con Fu Y diréis, ¿Con Fu? Sí, con Fu Con Fu Y vamos a hablar ahora con Fu Porque después de terminar yo todo esto Dije, no sé ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer, no? Y me dio por hablar con Fu Y por lo visto ahora podemos reiniciar esta historia extra Y supongo que lo veremos desde el punto de vista de Fu ¿Vale? Como acompañantes de Fu Y veremos esa parte derecha de la Tokipedia Que tenemos completamente bloqueada Vamos a hablar con Fu El último combate contigo ha llenado mil reservas de energía ¿Sabes qué significa eso? Debo pensar en algo divertido que podamos hacer con ello Oye, no habrás olvidado una cosa en tu última patrulla del tiempo, ¿no? Bueno, es que no veo muchos cambios en la historia, ¿sabes? Y me queda poca energía Me agradaría mucho que volvieras a una falla temporal y provocaras algunos cambios más ¿Qué me dices? ¿Nunca te preguntas qué pasaría si no hicieras tal o cual cosa? Piensa en ello Podrías contemplar una versión de los hechos que no habías visto nunca y obtendrías mucha energía Son todo ventajas Por supuesto se borrará todo lo que ha ocurrido hasta ahora, pero no te preocupes por eso Me aseguraré de registrar en la Tokipedia todo aquello que pueda olvidar ¿Crees que podrías volver a hacerlo por mí? Sí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo y por lo visto esto va a ser un reinicio en esta historia Y... Y no sé Vamos a tener la posibilidad de tener a Fudo acompañante No creo que veamos lo mismo, ¿no? No, es que no No tendría sentido que veésemos lo mismo Ni siquiera que veésemos lo mismo desde la perspectiva de Fudo ¿Va a ser lo mismo? Demigra, por cierto Voy a hablar mientras vemos esto porque es una tontería Esto ya lo hemos visto realmente, ¿no? No va a haber ningún cambio aquí No sé si va a haber algún cambio Decía En el último combate Dabra saca a Vegetta, ¿no? Porque llevamos acompañante a Goku Pero dependiendo del acompañante que lleves te saca un rival diferente, ¿no? Y hay algunos personajes, por ejemplo Tensian El rival que te saca es Demigra Te saca Demigra Dabra Y de hecho aparece con bastantes maestros Demigra Yo creo que aquí No estamos viendo nada diferente a lo que ya vimos en su momento Creo que es la misma Cinemática que ya vimos en su momento Entiendo que ahora va a haber algún cambio Porque si no esto que estoy grabando es tontería Aparece Fudo Vamos a ver la misma historia Entiendo que vamos a ver algo diferente Porque si vamos a ver lo mismo Pues no he terminado de entender esto Pero yo entiendo que vamos a ver algo diferente Además está la parte derecha de la autoquipedia, ¿no? Que se ve así como un poco más oscuro Entiendo que va a ser una historia diferente Esto es todo igual, ¿eh? Esto es todo igual Lo voy a saltar Lo voy a saltar Aquí ahora va a aparecer el maestro Creo que tengo como maestro, sí Tengo ahora mismo a Bardock Porque es el último con el que he hecho lo del... Lo del final de Conton City Que sí, que aparece el maestro ¿Me vas a llevar otra vez a la misma misión? Es que si me voy a llevar a la misma misión Esto no lo vais a ver nunca Pero entiendo que nos va a llevar a algo diferente Vale, lo he pasado rápido Porque todo esto es igual Entiendo que los cambios Si los hay Van a estar ahora dentro de la falla Estamos aquí a la espera De ver qué ocurre exactamente De ver si hay algo nuevo O esto es una tontería Vale, aparece ahora como si hubiese una misión ahí ¿La autoquipedia está aquí? Sí, la autoquipedia está aquí A ver, vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo Un segundo Un segundo A ver Tenemos algo en la parte derecha ¿Veis que sigue ahí como...? Como oscuro Vale, los cambios Vale, 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 vale Quieto ahí Lo primero Es repetir el de problemas en la nueva falla Vale, entonces los cambios Empezarían a partir de la segunda Vale, pues Supongo Supongo Que cortaré aquí, vale Tenemos novedades He acabado la primera falla Y Fu nos habla Eh, gracias por lo de antes Un momento, un momento Yo te conozco, ¿no? Me parece que ya nos hemos visto antes Eso creo Tengo un buen cacao mental Pero Alberto me ha dado ¿Cómo se dice? Un vuelco al corazón Eso Quiero aprender de ti Así que mejor no nos alejamos mucho Muy bien, vamos a cambiar la historia A nuestro antojo Te enseñaré cómo se hace Ya puedes personalizar a Fu Como compañero Ojo Vale, y hay que hablar con Fu Vale, tengo allí la falla Pero puedo hablar con Fu Eh, me parecía raro que me miraras Entonces, ¿puedes verme? Es curioso Creía que me había vuelto invisible En fin, no me importa si eres tú Así que vamos a la siguiente falla temporal En ese caso estaría bien Que vinieras a ayudarme a obtener energía No te preocupes Te prometo que no haré nada malo ¿Qué me dices? Vamos con Fu Vamos con Fu ¡Qué alegría! Entonces, vámonos Pues vámonos directos con Fu A la siguiente falla temporal Aquí es donde comienza la historia Diferente La historia con Fu Con Fu de compañero Esto sí que no me lo he esperado Esto no me lo esperaba para nada Vamos a ver Porque entiendo que ahora Serán fallas diferentes O serán las mismas fallas Pero desde otro lado No lo sé Parece que quieres empezar Muy bien, amigos Parece que estamos preparados para empezar Tengo mucha esperanza depositada en ti Mi ayudante especial Trunks, tú y los demás Deberíais seguir manteniendo rayos A esos patrulleros en tiempo descontrolado No te reprimas Quiero que debilites la siguiente falla temporal La falla temporal, ¿eh? Parece que volveréis a ver a Fu Pero si tengo a Fu al lado Quiero que los diálogos son exactamente iguales Sí, los diálogos son exactamente iguales Vale, vamos con Fu Pero si vamos con Fu ¿Nos vamos a encontrar a Fu? No lo sé Voy a pasar esto Voy a pasar estos diálogos Porque ya los hemos visto Vamos directos a la falla Sinceramente no sé qué vamos a ver Vamos a ver exactamente la misma historia Pero con Fu Me parecería muy raro La verdad No sé Es la misma historia Cel En los juegos de Cel Esperando Es lo mismo Espero ver alguna diferencia Tío, hay momentos en los que Los diálogos apenas se escuchan Vamos a pasar esto, ¿vale? Vamos a pasar esto Porque ya lo hemos visto Habla Cel Y Fu ¿Qué participación tiene? Vale, pero este Fu ¿Qué fue eso? Tendremos un invitado muy especial Va a sacar al Android 13 Esto es exactamente igual Pero con Fu, tío Ah, y aparezco yo solo Ah, vale, vale, vale Que yo voy ahora con los androides Ah, vale, 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 vale Vale, porque nosotros ahora Lo que estamos buscando Es cambiar la historia Vale, aquí está la diferencia Aquí está la diferencia Ahora vamos a ir del otro bando Vale, 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 vale Vale, vale, vale Me parece interesante Me parece bastante interesante Eh... Oye, somos cinco, tío Cel, no me fijes a mí ¿Sabes? Que no me fijes a mí Que somos cinco ¿Sabes? Están los tres androides Y estoy yo con Fu Vale Pues vamos a reventar Pues vamos a reventar a Cel Confiaremos en el criterio De nuestros patrulleros Se están poniendo un poco nerviosos Porque estoy ayudando a Fu Vale, vamos a acabar con Cel Eh... Sí, podemos revolver la historia Cuanto queramos No lo he autorizado y no lo consiento Espera, no me lo digas Tú también vas a luchar, ¿no? Bueno, por supuesto Fu va a luchar Eh... Bueno, esto lo que veo yo Es que es un poco fácil, ¿no? Quizá ahora después de Cel Aparece algo más Es probable que después de Cel Aparezca algo más Porque si no No sé Se me quedaría como muy Muy corto, ¿no? Ojo que se come esa Supernova Y se queda ya casi fuera Está casi fuera Una Supernova más Y si no la esquiva Cel va fuerísima ¿La esquivas? No, no la esquivas Vale, Cel cae Pero yo creo que esto No acaba aquí Ni mucho menos ¡Goku! La energía de Cel ¿Ha desaparecido? Sí, ha desaparecido Y ahora los androides Van a reventar a Goku O lo van a intentar ¿No? ¿No? ¿Tienes el son Goku? Sí, sí, él es Goku Efectivamente Efectivamente Son androides Creo que no han absorbido a Cel No creo que haya absorbido No, no, no Simplemente lo han reventado Vale, parece que vamos a cambiar Esta línea temporal Y en esta línea temporal Los androides Van a reventar a Cel Y a Goku O al menos eso creo Sí, van a reventar a Goku Sí Oye, pues mola Estas historias Estas historias así cambiadas Confu Vale, entramos en combate con Goku Somos cinco No me fijes a mí, por favor Me tiene fijado a mí A ver si Lo están calentando A ver si fija a 17 Que lo está calentando allí Vale, gracias Y ahora nosotros ya Con la calma Así desde lejos Pues vamos metiendo Supernovas Que es al final Lo que más rápido Debo bajar la salud ¿No? Bien, pues Oye, pues mola bastante, tío Mola mucho, tío Igual después de caer Goku Empezan a aparecer aquí más Viene Gohan o algo No sé Molaría Molaría No están atacándole, tío ¿Por qué no atacáis? Solo abajo yo le saludo a Goku O como está la cosa Podríamos bajarle algo No le bajaba absolutamente nada, tío Y son cuatro Son cuatro, tío O sea, ahí Esas veces cuando te tiras la Supernova Y te la esquivas Por arte de magia Lo que es que a mí no No sé No me gusta nada Vale, Goku A ver Caes, ¿no? Caes No, no caes de esta A ver si te A ver si te golpean un poco Y con otra más caes Son cuatro y no golpea a nadie Me han quitado ahí un poco Bueno Bueno, Fuso está riendo un poco de los que hay o sí Y con eso... Ahí está Vale Es el fin Completado Vale, si sale completado En principio sí Es el fin Vale, pues nada Pues hemos vencido a Cell Y hemos vencido a Goku En esta línea temporal Cell muere Y Goku también Vamos a ver qué pasa Las androides han cumplido su objetivo Ha terminado demasiado pronto Pues sí, en principio sí Se van a ir a liarla, ¿no? No lo sabe Muy bien Y Androide 13 que se queda ahí un poco... El Androide 13 va a ser Su nuevo Androide 16 No, no lo sé 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 Vamos a ir Se van a ir los tres androides a liarla Me encanta Me encanta Me encanta esta historia Alternativa Androide 13 como veis Muy hablado Eso es lo que pasa Fu cuando Alteran las Las historias y tal Hombre, si tú dices Que es lo único importante Pues ahora que... Pues el episodio cerrado Lo dice Fu, eh No lo digo yo Venga, venga Hasta luego Hasta luego Fu, gracias Gracias por el... Gracias por enseñarnos Esta línea completamente Distorsionada Y ahora va a absorber Todo el poder de esta falla ¿No? Sí, ahí está Va a absorber Todo el poder de la falla Hay un final, por cierto Hay un final, por cierto Y ese final No sé cómo va a ser ¿Eh? Hmm... ¿Por qué? ¿Por qué no se vea? ¿Por qué no se vea? Sí, supongo Bueno, ¿no? ¿Por qué no se vea? ¿Por qué no se vea? A ver, la falla temporal se ha debilitado Pero no ha sido gracias a mí Nosotros la hemos liado más todavía Lo que pasa es que Fu ha pillado toda la energía Sí, sí Lo tienes ahí a tu derecha Fu, eh Está hablando como si Fu no estuviese ahí O loco No, 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 no Es algo que me ha ayudado Hmm, vale De nada Oye, tío Oye, tío Olamo como si Fu no estuviese ahí ¿Fu es invisible? Había comentado algo también antes De que si era invisible De que si yo lo podía ver O no sé qué ¿Fu es invisible? Porque me ha quedado así Parece que me lo están viendo No Que si, que si hay otro responsable, tío Que no me contéis vuestra vida Que si hay otro responsable, que sabrá Que sabrá, tío Pero es que este tío está hablando A ver, ¿le responde? No, 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 no Es que es invisible, tío Es invisible o algo Nadie ve a este tío Estoy rayadísimo con esto, tío Quedan un par de fallas temporales, sí, confiamos en vosotros Habla Fu, pero Pero es que ni lo miran, tío Ni lo miran, ni nada, ni absolutamente nada Ni lo contestan cuando habla Ni hablan a Fu directamente Hablan como si Fu fuera Una tercera persona, ¿no? Me ha parecido muy raro esto No sé si Fu es invisible o algo Antes había comentado algo de eso Ni idea Lo que yo sé es que este episodio Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado Sabéis que si es así, podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Disimular Sé que quieres Echarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré tu soledad No No